Porque nunca es tarde o temprano para cantarle a la madre. Esto es Susana, dentro de mi último material, El Viaje. Comenta para que lo tengas. Mirando su colección de álbumes, recordando partes del pasado, Los rastros de su juventud, victorias y fracasos, Ordenando con paciencia y virtud, las fotos con mis hermanos, Para ella el tiempo es amor, no hay más grande sacrificio, Por dedicarse solo a nosotros, asegurar salud y educación, De rehacer su vida olvidó, todo con firmeza logró. Oh madre querida, siempre cuidándome estás, Aunque a veces no entiendas tu especial forma de comunicar. Oh mamá Susana, nunca la deriva, me dejas, Das valor a cada cosa, la familia te recordará, Solidaria honesta, responsable leal, Las células de mi piel, te van a extrañar. Atendiendo el llamado laboral, cuestiones epidemiológicas, Tan profesional te estresas, al problema solución hallar, Vigilando parte de mi felicidad, encuentra tu estabilidad total, Hijo lo que sembras cosecharás, estas palabras recordarás, Ustedes son todo lo que tengo, quiero que sean mucho mejor, No dejen de luchar por sus sueños, repitan con música, Por favor, por favor, oh madre querida, siempre cuidándome estás, Aunque a veces no entienda tu especial forma de comunicar. Oh mamá Susana, nunca la deriva, me dejas, Das valor a cada cosa, la familia te recordará, Solidaria honesta, responsable leal, Las células de mi ser, te van a extrañar. Oh mamá Susana, nunca la deriva, me dejas, Solidaria honesta,存iva la madre, Las células de mi ser, te van a extrañar, Est Nich cortar una forma, Pero no entiendas yo a mi ser que no hayங, La verdad겠다, si estas da sheerparación contenta, No entiendas yo a másesperadas, Las células de mi ser, te van a extrañar. Sonera de mi ser, te van a extrañar, De internet tú entiendas yo, Reg丞 la pareja, Y des ucks y te van a extrañar. Cuatro en mi ser, Abrad PCR rice, Creos de Feng нап ROBgy. Oh madre querida, siempre cuidándome estás Aunque a veces no entienda tu especial forma de comunicar Oh mamá Susana, nunca la deriva, me dejas Das valor a cada cosa, la familia te recordará Solidaria, honesta, responsable, leal Las células de mi ser te van a extrañar